Conoce el renovado buscador de informes de control. Realiza tu búsqueda con el número de informe, nombre de la entidad o el tema desde la barra buscadora. También puedes seleccionar los diversos filtros o hacer clic en el botón acceder a informes de control. Una vez que identificaste el informe que buscabas podrás acceder a la ficha resumen y o el informe completo. Para conocer las recomendaciones a los informes de control posterior haz clic en el botón seguimiento de recomendaciones. De esta manera podrás estar al tanto de los resultados de nuestras acciones de control a nivel nacional. No olvides suscribirte al boletín informes de control. También podrás consultar sobre los avances de control gubernamental desde el velocímetro de control.